Para la obra Este es el que me decías que sale Sí, eso es lo que sale Este para cocinar, ¿cuánto te dura? Y a nosotros nos duró tres semanas Pero como te digo Un uso Con mucho cuidado, ¿no? No derrochando Y acá se las viandas Me decías, ¿para cuántas personas? En este lugar hacemos 207 raciones diarias En la mañana Y en la noche En la noche estamos haciendo 90 El mecanismo es como en todos los comedores Vienen con el tupper y se llevan Sí O acá hay actividades en algún momento ¿Tomen acá, no? No, no, no Desde que hubo pandemia cortamos eso Y vienen con el tupper y se lo llevan Al igual que la merienda ¿Viste? Se reparten los niños Vienen y se les entrega Tampoco entran acá Claro Se reparten Ponemos una mesa afuera Y obviamente alcohol Y todas las medidas Acá están las cocineras Exactamente Exactamente Así que tratamos de tomar La mayor cantidad de prevención Que podemos tomar Porque bueno El alimento no lo podemos cortar No es una alternativa cortarlo ¿La merienda qué es? Y la merienda Hacen leche O hacen arroz con leche Dependiendo de los recursos Que tenga el merendero Y hacen cosas para hacer Para entregar a los chicos Hacen pan Hacen torta Hacen pasta flora Y cuestiones así Muchas veces la única comida ¿No? En el día Sí, a veces sí Y es abierto Es abierto para todos los niños Así que vienen los niños De todo alrededor Vienen a buscar la merienda Y el almuerzo también Lo van variando El almuerzo sí Hay un menú ya Porque como Establecemos menú Para poder manejar Bien los recursos ¿Viste? Claro Entonces hacemos menú Y acorde a lo que tenemos Es que realizamos La comida Está bien Y pensaban la cena ¿Cómo lo manejaste? ¿Tenés que hacer lo mismo Que al mediodía? No, no No necesariamente Porque como a la cena Se hace menos cantidad Porque se hacen Para los compañeros Que no alcanzan en la mañana La hacemos en la noche Por ahí el menú Como que varía Así que Nos manejamos así Por ahora Está bueno que sepa La gente que está viendo El programa Que estamos grabando Bajo cero ¿No? Ahora creo que subió Dos o tres grados Pero imagínense Y son las tres de la tarde Sí, ¿no? Y en la mañana Acá Bueno, nosotros tenemos La estufa leña Pero nosotros también Tenemos guardia Porque Tenemos algunas herramientas O cuestiones Que usan los compañeros De reconstrucción Y que no podemos Dejar solo acá Muchas veces Sufrimos robos Entonces tenemos Que dejar Sí o sí Guardia Y la gente Que viene a quedarse acá Tiene que lidiar Con todo eso Con el frío Con el viento Y bueno Con todo lo que conlleva Estar en una casilla Tan precarizada Buenísimo Bueno ¿Vamos para allá? Bueno Yo la sigo a ustedes Ahí que está la asamblea Sí Ahí está mi asamblea Uno de los turnos Se divide en el turno Por el tema de la pandemia Para que no se junte tanta gente Ah La asamblea por ejemplo Hoy que se goza No, no Tenemos las asambleas Informativas Políticas Más que nada Para que todos los compañeros Sepan A qué salimos a la calle Qué ha pasado Durante la semana Están en un plan de lucha No